vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies y vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave, lenta, rítmica, amorosa y dulce, siente como la luz del sol, la sol de un nuevo día, el sol del renacer, el sol del despertar se activa en cada corazón siente, siente como vas conectando la abundancia, la misión y el propósito sagrado y hoy, hoy estás en paz con tus emociones, hoy estás en paz con tus pensamientos hoy estás en paz con tus relaciones, contigo mismo, hoy estás en paz con el amor hoy estás en paz con cada vivencia, hoy estás en paz con cada experiencia de la vida que te permite aprender, crecer, avanzar, inhalar, zigzag y mientras vas inhalando y exhalando sientes como la energía de Dios Padre Creador llega a tu corazón y te recuerda que eres parte de Él vas a visualizar y a sentir como Dios Padre Creador te abraza y te envuelve en una burbuja de color rosa, rosa y verde y siente como en la medida en que esa burbuja se va llenando de esas dos frecuencias, tú vas elevándote y vas saliendo del lugar donde estás, de tu ciudad, de tu país, de tu país, vas saliendo del lugar donde te encuentras y sales de tu planeta y puedes observar la galaxia, la Vía Láctea y otros universos y no sientes miedo, te sientes por el contrario confiado, porque vas de la mano de Dios Padre, siente como Dios reconoce tu corazón y te ayuda a abrir todas esas memorias, ese propósito sagrado por el cual elegiste llegar al plano tierra ese propósito sagrado por el cual estás aquí, aprendiendo con una visión social, con una misión personal con una función siente como vas recordando y en esa misma medida como te vas llenando de esa energía de amor de esa energía de luz, como te vas llenando de paz y de armonía observa y siente como tu corazón va siendo sanado y vas a traer a tu mente consciente aquellas experiencias y vivencias difíciles que aún recuerdas con dolor y se las vas a entregar a Dios, porque Dios en este momento está reparando tu corazón está cogiendo los fragmentos del alma y los está uniendo te está ayudando a encontrar esa plenitud, a sanar tu alma, a sanar tu ser a recordarte a ti mismo a recordarte que viniste a este planeta tierra a ser feliz que esa es tu misión y la misión como humanidad y siente como el Padre Celestial te envuelve y como tu corazón se sana y como te vas volviendo uno con el universo con cada ave con cada mariposa con cada ser de la naturaleza y siente como desde ese lugar donde estás con Dios en ese estado de puro amor puedes ver tu planeta y como puedes desde ese proceso de sanación y de integración en amor que estás realizando en este momento enviar luz rosa y verde siente como tu corazón también es el planeta tierra siente como todo se abre siente como todo se sana siente como todo se comprende y como lo único importante es la armonía como lo único importante es la plenitud es vivir el día a día es llevar a cabo un paso a paso siente como a cada momento lo realmente importante es estar presentes y conscientes inhalas y exhalas y sientes como todo ese amor te va permitiendo ser consciente de ti ser consciente de poder respirar ser consciente de lo que ves estar atento a lo que ves y como eso te da una gran libertad porque simplemente te estás disponiendo a vivir te estás disponiendo a expresar tu luz te estás disponiendo a sentir te estás disponiendo a integrarte inhalas y exhalas sientes como Dios Padre Creador emana una burbuja de amor universal y te permite comprender el propósito sagrado de todo cuanto es y existe conéctate con las estrellas conéctate con cada planeta y sientes como vas descendiendo de la mano del Padre y cruzas la atmósfera y vas llegando a tu planeta a tu país a tu ciudad a tu espacio a tu casa y sientes como en este momento cobra sentido absolutamente todo cobra sentido el amor cobra sentido la luz cobra sentido el ser y estar cobra sentido vivir siente la alegría siente la paz siente el bienestar en tu corazón siente la bendición de una experiencia humana siente la sonrisa y siente el gozo poderoso del amor inalas y exhalas y agradeces agradeces cada situación y vas a visualizar como tu corazón ya está reparado ya no está fragmentado está unido está en paz porque entendió porque sanó porque se enfocó en lo esencial la experiencia sagrada de vivir y vas a realizar este ejercicio cada vez cada vez que sientas agobio y angustia cada vez que no entiendas el para qué o el por qué de algo siempre recuerda todo es perfecto tu misión es ser feliz siempre recuérdalo y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir tus ojos te hablas y te hablas